El 22 de septiembre el alcalde Augusto Ramírez Uía y el secretario de obras del municipio Juan Pablo Borón deberán explicar a la Procuraduría Regional del Cesar los motivos que han tenido para no hacer mantenimiento a la ciclorruta instalada en la calle 17 Carrera Novena. La Procuradora Regional del Cesar María Antonia Orozco Durán decidió realizar una audiencia preventiva ante queja presentada en su despacho por Pedro León Arango, quien dice servidor comunitario. Según la queja, el alcalde Augusto Ramírez Uía ha tenido un marejo irregular y consentido con el proyecto denominado ciclorruta. Lo que busca el Ministerio Público es escuchar las razones que ha tenido la actual administración municipal para no hacer mantenimiento a los elementos que hacen parte de la ciclorruta, los cuales están totalmente destruidos. Tras una licitación pública, el alcalde Freddy Zocanar Reales adjudicó el 18 de agosto de 2015 el contrato de obras número 631 al consorcio Dimensión Vial Valladupar, representado legalmente por Germán Augusto Barón Bustos e integrado por las firmas Freestone Construcciones SAS con el 70% y Fernando Pedraza Velázquez con el 30%. El contrato por valor de 1.253.105.902 pesos, cuyo objeto era el fortalecimiento de la infraestructura de la red vial urbana del municipio de Valladupar, incluía la ejecución del asilo ruta, que desde un principio generó todo tipo de críticas por considerarla inoportuna e inadecuada para la zona céntrica de la ciudad, tal como la afirman aún los usuarios del centro de Valladupar. No me gusta, se llena mucho, mucho, se congestiona la calle, estamos mal con eso. Eso yo opino que es una mala inversión, un robo grande que le hicieron a la ciudad ahí. Esa ciclorruta no me parece que ese era el lugar adecuado para hacerla, ¿no? Muy pésimo, es un servicio que lo que hace es autocalizar más el tráfico de los vehículos, esto no debería ser así porque de verdad que es una congestión más. En la Procuraduría también cursó una investigación disciplinaria en contra de Freddy Socarras y Oscar Tone, su secretario de Tránsito, por la ejecución de este contrato y la construcción de la ciclorruta. Ahora Augusto Ramírez Udía deberá explicar por qué no ha realizado mantenimiento a la estructura y por qué la ha dejado deteriorar. Vale decir que Ramírez Udía no está de acuerdo con esa ciclorruta y así lo ha manifestado en varias oportunidades.